... Buenas noches muchachos, 5 de junio, este lunes seguramente cargado de pegas, sacándose el fin de semana encima, pero nosotros dándote noticias. Con los colegas acá de la sección de Crónica en esta oportunidad, muy concentrados, trabajando, cumpliendo sus labores de rigor a esto de las 9 de la noche ya donde arranca esta edición de Informa Pop, que iniciaremos con espectáculos, porque mucha expectativa ha generado el programa ¿Qué dice el Público? un cosido de Canal 13, donde van a revisar las viejas historias de Sábado Gigante entre Don Francisco y el animador de Vértigo Martín Cárcamo. Tito Marchanz fue a conocer el estudio, a conversar sobre esto y nos trajo del siguiente despacho. Hola amigos del diario Pop, hoy estamos acá en el set de ¿Qué dice el Público? El nuevo programa que Canal 13 va a estrenar mañana martes en horario prime, así que estamos aquí con una primicia, les voy a mostrar un poquito. Este es el piano original que usó el tío Valentín en Sábado Gigante. Recordemos que este programa se trata de traer los recuerdos y traer a los concursantes de esa época, hace 30, 40 años atrás, que estuvieron en Sábado Gigante y ver cómo el programa les cambió la vida. Estuvimos conversando con Martín, con Don Francisco, todo eso va a estar mañana en la noche, así que harto ojo, este ser también entretenido. Ahora tenemos hasta la tómbula esta que gira, le vamos a dar una vueltecita, a ver cómo le va a alguien la suerte. Mirá, todas estas cosas, todos estos secretos del programa se los vamos a contar en el diario, así que mañana atentos todos en la publicación y nos vemos pronto en otro Informa Pop. Gracias Tito y vamos a quedar ahí entonces ahí, ojo al charqui con cómo se va a desarrollar este programa. También el espectáculo del editor Cristian Méndez nos trae un mix, lo que fueron las fotos de la actriz que representaba Betty la Fe, ahí se sacó unas fotos en Pelotillewe que han generado furor en la web, además de las últimas impresiones de Jerko Puchento sobre las polémicas que ha generado. Todo esto nos resume el editor de espectáculos Cristian Méndez. Hola Demi, ¿cómo está Barra Pop? Hoy día les voy a hablar de dos temas que mañana vamos a profundizar en la edición Empresa de la Cuarta. El primero, como ustedes ven en pantalla, esa es la portada de la revista Soho, una revista para hombres colombianas, que en el 2015 hizo una sesión gráfica de Ana María Orozco, conocida como Betty la Fea, totalmente desnuda. El tema es que ayer en la tarde comenzaron las fotos a surgir nuevamente en la web. ¿Por qué? Porque esta sesión gráfica Ana María Orozco la hizo un poco para sacarse el papel de Betty la Fea y poder ahora darle vida a su nuevo papel, ahora hace de villana en una serie que está triunfando en Colombia. Entonces esta fue una manera de rebelarse contra Betty la Fea. Y hablando de rebelarse, otro que se rebeló también fue Daniel Alcaíno, que en la revista Cañamo se mandó una pataleta más grande de las que se manda a Jerko y habló contra toda la gente que lo criticó por haber tratado de monga a la ministra Cecilia Pérez. Para que vayan viendo entre las cosas que dijo, que él hacía lo que quería y que todo el resto se fuera a la cresta. Eso es como básicamente, veanlo mañana en la edición impresa del diario La Cuarta. Nos vemos Demir, saludos barra pop. Muchas gracias compañero y es hora de pasar a deportes. Saben que la jornada fue marcada por la detención que sufrió el Ken Omena antes de partir a Rusia, este seleccionado nacional que fue detenido con la pipa manejando. Y Eduardo Rojas estuvo viendo a qué se expone el seleccionado nacional que no quedó detenido y pudo viajar al viejo continente. Eduardo Rojas nos cuenta más detalles en la siguiente nota. Salud. ¿Qué tal amigos del Informa Pop? Me encuentro revisando el tema de Eugenio Mena, que hoy en la mañana lo fuimos a dejar al aeropuerto con La Roja, que se fue a Rusia. ¿Cuál fue el problema de Ken Omena? Que la noche del domingo lo pillaron a exceso de velocidad y en estado de ebriedad en la ruta entre Valparaíso y Santiago. Por lo que Eugenio Mena en algún momento va a ser formalizado por este tema y por ley Emilia. Si bien quedó en libertad porque no presentaba ningún problema y tenía irreprochable conducta anterior, aún así cuando vuelve a la Copa Confederaciones va a tener que vérselas con la justicia. ¿A qué se arriesga el Ken Omena? Simple. Como no tiene antecedentes, como no causó lesiones ni ningún accidente, solamente entra en las penas menores, que son dos años de firma mensual, multas hasta de un millón y medio de pesos y la suspensión de su licencia por dos años. Las otras implicancias que pueden tener para Eugenio Mena es que en el seno del cuerpo técnico de la selección chilena molestó mucho que él no haya avisado la noche, por lo tanto, su titularidad, o la posibilidad de ser titular en la Copa Confederaciones, cada vez se merma mucho más. Bueno, si quieren saber más de Eugenio Mena, vayan hoy día a un happy hour. Adelante, estudios. Bueno, entonces, de esperar que la justicia resuelva tal como resuelve cualquier chileno común y corriente. Y se imagina usted a Alexis Sánchez de 80 años, bueno, un comercial en el cual el niño Maravillas protagonista lo muestra de esta edad, lo muestra viejito, y fue Hernán Fonseca quien se trasladó hasta el estreno de este spot y nos despachó para la Informa Pop. Hola, amigos, Teleinforma Pop. Hemos llegado hasta la Torre Telefónica donde Omodistar acaba de lanzar su nueva campaña publicitaria de cara a la Copa Confederaciones, liderada por un especial Alexis Sánchez. Vamos a ver de qué se trata el video. ¡Llegué! ¡Llegué! Hola, tata. ¿Comiste algo? ¿En qué estás ahí? ¡Uy, tata! Tengo que hacer un trabajo para el colegio y llevar una historia antigua. Tengo una que te puede gustar. Una de la Generación Dorada. La de la Primera Copa. La del Bicampeonato. ¿Dónde? ¿De dónde? Rusia. ¿Y te acuerdas de todo? Como si fuera ayer. Fue un debut complicado. Después vino Alemania. Inolvidable. Los demás, ya todos lo saben. ¿Y estabas solo? No. Éramos 17 millones. Tenía frío. Al contrario. Hacía mucho calor. ¿Hay videos? Por supuesto. ¿Qué es eso? Un celular. Con esto se veía en todas partes. ¿Y en Chile? Aquí está Alexi Sánchez. En cara, para el perfecto. Se va a meter al área. ¿Qué está? ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Escribiendo la historia. ¡Alexi! ¿Está buena o no? Además, la compañía Movistar reactivó su aplicación Modo Fútbol, donde se podrán ver todos los partidos de la Copa Confederaciones que se vienen ahora en el mes de junio. Con los relatos del gran Paulo Flores y los comentarios de Pablo Contreras y Diego Rivarola. Eso es todo lo que debemos informar de acá, desde la Torre Telefónica. Adelante allá en el estudio. Gracias Hernán, impresionante el trabajo de maquillaje que hicieron ahí con Alexi Sánchez para el comercial. En lacuarta.com lo más visto de la tarde fue el desafío de Jean-Pierre Bombalet, quien le echó ahí por redes sociales la niña a Juvenal Olmos. Lo desafió a boxear, luego de que este también está entrenando este deporte y es Juan Pablo Chávez que nos trae el resumen de la noticia. Hola amigo Teleforma Pop, estoy aquí para mostrarle lo más leído en la web. En este caso tenemos a Jean-Pierre Bombalet, quien desafió a Juvenal Olmos a una peleita en el río de boxeo. El hijo del gurú estaba enojado con el periodismo deportivo y enfocó toda su rabia en el ex entrenador de la Universidad Católica, a quien vio que boxeaba gracias a la portada de la cuarta, donde lo desafió y le dijo que si le ganaba, por favor se retirara de Foxport Chile. y además adjuntó un video donde se puede ver toda su agrobacia en el tema de la arte marcial. Así que preparado está, bastante. Te dejamos con la nota en la web, va a estar durante todo el día, mañana también. Y eso es todo. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Y en Crónica, Rafael Garay fue formalizado. El caso de este polémico economista sigue ahí bien caliente en la justicia de nuestro país. Y Miranda, por ello, fue al Centro de Justicia a ver qué pasaba con el pelado Garay. ¿Qué tal, chicos de la informa Fox? Hoy se escribió en el Centro de Justicia otro capítulo del caso Garay. En este distrito, en el fondo, en el edificio F, Garay prestó declaración ante el juez del séptimo juzgado de garantía y en esta declaración señaló que ponía a disposición todos los bienes que tenía o que le quedaban para reparar el daño a las víctimas. Esto es algo así como prestar la mayor colaboración posible y reparación para estas personas. Se trata de un departamento de 3.500 UFs aproximadamente, obras de arte por 2.000, un estacionamiento, pero como Rafael Garay tiene algunas calillas, en total son como 3.500 UFs las que quedan a repartir entre las 36 víctimas. Eso sí, aquí hay que aclarar que su cliente de Concepción, el que tenía una pensión de invalidez, vellado, recibió o estaría a disposición de él algo así como un millón de pesos, porque eso fueron 500.000 pesos y 500.000 pesos. Eso es todo chicos, mañana en la edición impresa todos los detalles acerca de este carwin que no se acaba. Adiós. Eso como los seguidos desde el principio en que se desarrolló. Y lo otro que importa y que va a venir a nuestro aéreo de mañana va a ser un adelanto de las primarias, porque hay muchas dudas que surgen con respecto a este proceso electoral. Ronald Enrique es editor de Crónica, nos resume un poco cuáles son las dudas que van a estar resueltas en el diario. Hola Demi, buenas tardes. Te cuento que el 2 de julio va a ser un día muy importante para los chilenos. Una, porque puede haber un eventual final de la Copa Confederaciones de los chilenos con X rival. Y dos, porque se realizarán las primarias ese día 2 también, donde participarán candidatos de Chile Vamos como Osandón, Piñera, Katz y en el Frente Amplio Beatriz Sancho y Alberta Mayor. Para saber cosas como a quién puede votar, si puede votar a las dos al hilo o solo en una, se puede votar en el extranjero, qué papel hay que tener para ir a votar, cosas como que va a haber ley seca o no, si va a ser un feriado renunciable o no ese día y para además saber que el 10 de junio o el 17 de junio te pueden vacunar como, o no vacunar, hacer un deber cívico como vocal de mesa, son algunas de las respuestas que vamos a dar mañana en nuestro diario de papel Demi. Así que atentos por esas dos fechas importantes. Adelante estudio. Ya pues, ya lo sabe, va a estar acá y por 300 pesos en su kiosco cercano usted puede encontrar nuestro diario Pop, querido. Ese diario se está terminando ahora mismo. Hay colegas trabajando acá en la redacción todavía para diseñar las páginas, para afinar lo que sea los avisos, todo lo que contiene este diario, los contenidos de la web, todo va a estar detallado en este diario que ustedes ven. Nosotros nos vamos a despedir, pero obviamente con un viral de por medio, porque la WWE promete retorno a Chile, va a estar en agosto, a fin de año, bien digo, retornando y Kevin Owens, campeón actual de una de las categorías, grabó un spot bastante particular para referirse a Chile. Ese es el que pasamos a ver y que se ha realizado por las redes sociales y es una otra forma de despedirnos en esta jornada. Sin antes recordarles que mañana el Informa Pop va a estar aquí nuevamente en sus pantallas de celular, de computador y de todas las redes sociales. Que estén bien muchachos y nos vemos mañana. Yo acabo de volver de una pelea difícil, y me veo still sweating, y me llaman y me llaman y me dicen, ¿Puedes hablar sobre el viaje de Santiago, Chile? Sí, 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 sí. No puedo esperar de volver en Santiago, Chile. ¿Vale? Porque no puedo esperar de ir a Santiago, Chile. Porque la última vez que estén, todos los WWE superiores ravem, ¡Oh, Dios mío, Santiago, Chile es tan genial, los fans son genial! Yo era el único persona con la sensación de que dijo, Chile es un poco y nunca quiero volver. Y ahora están obligando de irme para mí, para que noede solamente están aquí y hablar sobre esto, pero están obligando de irme. Yo no puedo estar aquí, no quiero volver, tengo que irme, voy a irme, y cuando he... Por fin, consiesto, me voy THROUGH, voy a ir de esta mañana para la mierda y muy pronto. Ahora, dejadmeme a casa.